anda guapísima y me dijo pero oiga hay un problema eso tanto no lo acepto porque digo porque no dijo porque es de color rojo de otra compañía si yo tuviera con que compro la pintura y lo pinto le digo y ya se lo mando y por eso estoy muy enojada y le digo nunca le vuelvo a hablar a ellos no quieren vener o que le digo pues que mi dinero no vale bueno aquí andamos en la repartición de despensas acá con mi amigo barron miren lo acá andan en el jonquecito agüita para que vean no ven a pensar allá nuestras señoras que andamos pisteando no es pura agua es pura agua y aquí andamos repartiendo las las despensas señora pues primeramente bueno ahorita porque hasta la va a llevar mi compa barron estaba tallando con el gas mi querido amiga desde qué hora está sin gas oiga le marqué a las tres y media le marqué el del rojo ajá y le volví a marcar las 4 42 el del rojo que le marqué primero ajá y me dijo que ahí venía y mire son la hora que es y todavía no viene dos horas prácticamente más de dos horas que que no vienen entonces le marca a otra empresa le marqué el gas económico gas económico el amarillo y que le dijo el amarillo que llega el amarillo me dijo que en un momento llega y si no tardó luego luego llegó que le dijo que no ocupa ese tanque de gas que no porque porque tiene que ser amarillo porque no los aceptan ellos válgame dios de mis antes de chihuahua qué barbaridad dios mío de mi vida uy uy dios iba a comprar tanque lleno tanque lleno usted cree no yo le digo que no quieren vender o qué así que les dijo dijo pues sí dijo pero así que con ese tanque no no más por el simple hecho que es el diferente el color oiga ya le daban ganas de ir a comprar una pintura amarilla y a la ferretería no oiga pues si yo tuviera con que comprar en la pintura pinto el tanque así usted cree no hombre ahora sí que la regamos por eso estamos como estamos por eso estamos como estamos y nunca progresamos verdad mi reina bendito méxico bendito camargo válgame dios señor me reviento de coraje porque son así y yo ocupo el gas ya se hombre caramba oigan hombres de qué cara hay oiga pues dentro de todo ya el problemita que le parece el regalito que le trae club cansas camargo mire muy bueno la despensa y muchas gracias porque todos pues y de verdad ahora sí nos viene este tiempo y pues difícil muy difícil pero ustedes plástico y todo ese asunto y vemos que le pepenamos plástico de penamos aluminio ahorita andamos en la pepina en la noche si lo poquito que sale pues con eso como le cambia el torno de sí oiga pues felicidad ya por lo pronto tiene una despensa muy buena despensa que le manda que le envía club cansas camargo como cada año ya van dos años consecutivos en que la descubrimos no la no la la investigamos y realmente son una pareja que trabajadora responsable honorable respetada y son esas familias y esas personas las que busca club cansas camargo para apoyar y para que ustedes pues se ayuden un poquito más sale y déjenme me enfoco yo ahora no hay mis vidas mire que si trae dinero el del gas ándele dígale dígale al del gas mira esto es lo que vale ya me dieron para comprarle el gas y me faltan 100 pesos pero yo se lo pongo ándele ah bien hecho paco y club cansas camargo enhorabuena dice mario romero torres y no pues déjeme 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 me enfoco yo ahora caramba caramba y caramba méxico que nos pasa se acuerdan ese programa de héctor Suárez que se llamaba ¿Qué nos pasa? Precisamente esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy día es a eso se refería Héctor Suárez, ¿qué nos pasa México? ¿Qué nos pasa Camarguenses? ¿Qué nos pasa Chihuahuenses? ¿Qué nos pasa mexicanos que estamos viviendo una era de la Inquisición? ¿Cómo es posible que una empresa gasera no le surta el gas a una familia que le está urgiendo el gas por el simple hecho de ser diferente, de ser diferente el color? El poco color, ya no sabemos ni qué color es, es la misma válvula, el mismo material, el mismo tanque, entonces el no surtir el tanque de gas por la diferencia de un chingado color, no manchen por el amor de Dios, ahora la empresa de esa, no sé de qué empresa sea los tanques color rojo, no sé qué empresa sea los tanques de color rojo, pero no chinguen, dos horas, más de dos horas que les hablaron para extraer el gas, que no es gratis, aquí la señora ya tiene dinero, tenía dinero y ahora tiene más, gracias a Club Kansas Camargo, ya tiene, mire ahí está, ahí está, entonces ahora sí, ahora sí les digo, el que llegue primero, por el amor de Dios, lleguen, surtan, cumplan, si no, ¿para qué demonios están haciendo aquí en Camargo? ¿Qué demonios están haciendo las compañías gaseras, los repartidores de gas? ¿Qué está pasando en nuestra ciudad de Camargo? No, y hay otro reportaje muy padre que vamos a hacer de los restaurantes, ¿eh? Bienvenido paisano, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, hace poquito arrancaron un programa de Bienvenido Paisano, ¿para qué? Para tener mejor servicio, para tener mejores opciones de dónde ir a comer, los mejores restaurantes, la mejor atención, pues déjeme decirle que ahorita donde fuimos, y lo voy a decir, ¿eh? Yo no tengo pelos en la boca, restaurante El Chacal, restaurante El Chacal, y no es el Chacal nuevo, es el Chacal que está acá por Lomas del Florido, caramba, uno, 15 minutos afuera del restaurante esperando, uno lo comprende por el protocolo de COVID-19, dos, cerca de 45 minutos sentados en la mesa, sentados ahí alrededor de la mesa, esperando a que se acercara un mesero o mesera, ni siquiera les traigo agua, les traigo un refresco, ¿qué necesitan? ¿la carta? Nada, nos trajeron en tandas, en tandas los platillos, cuando uno comía, cuando uno, cuando le sirvieron al primero, pues los otros estábamos que nos llevaba la chingada de hambre, y cuando nos traen a uno de los otros, el otra persona ya había comido, o sea, ya le había vuelto a dar hambre otra vez. Volvemos a comer, terminamos de comer, les pedimos un queso fundido, pasaron cinco minutos, diez minutos, quince minutos, treinta minutos, como a la mitad del tiempo se nos ocurrió hablarle a Tortas Luquis, que mis respetos, un saludo a Tortas Luquis, desde ahí, desde el restaurante El Chacal, oiga, nos puede traer una torta y un burrito, sí, cómo no, ahí vamos, ocupan cambio o no ocupan cambio, no, así mero, así les pagamos, pues, ¿qué creen? Primero llegó Tortas Luquis que el famoso queso fundido del restaurante El Chacal, hágame usted el favor, o sea, estoy mencionando el restaurante El Chacal porque ahí fuimos, o sea, fuimos testigos, van dos veces que se nos la hacen, son dos veces. No quiero yo pensar que lo mismo esté sucediendo en el resto de los restaurantes. Entonces, aquí es donde les mando el llamado, Cámara Nacional de Comercio y Fomento Económico de Gobierno Municipal. Las pilas, las pilas en Camargo, en todos los aspectos, en todas las dependencias de servicio al público, tenemos que tener esa capacidad de cómo atender al con nacional, cómo atender al turista, porque mire, ahí fuimos a comer, fueron más de mil, fueron más, no sabemos, fueron más de mil quinientos pesos, yo creo, de consumo, y otras familias que venían de Estados Unidos, que estaban esperando entrar. Imagínese, imagínese usted, ¿regresarán a comer ahí? Claro que no, ya no van a regresar. Que me pregunten a mí, oye, Pedro, ¿qué restaurante es bueno para ir a comer? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a recomendar? Pues no, vayan a comer a Tortas Luquis, mis queridos amigos. Tortas Luquis es así, mire, Tortas Luquis anda pero bien movido, para llevar y para atender ahí mismo en su restaurantito. Moraleja, moraleja, hay que saber, hay que saber creerles o no creerles a nuestros gobernantes o a los dueños de los restaurantes o de los negocios de servicio. Y gas, estamos esperando el gas, caramba, a ver cuál de los, toda la ola de marcas de gas, butano, va a venir aquí en la calle Revolución. Calle Revolución 1012, calle Revolución 1012, urge, urge el gas. Y ya hay dinero, hay dinero para pagar. Y por el amor de Dios, no se fijen en el color del chingado tanque, hombre. Qué, 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 o sea, ay Dios mío de mi vida, no, 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 no me explico, no me cabe en la mente qué tiene que ver el chingado color para que surtan el gas. ¿Qué tal si yo surto en gas económico, por ejemplo, y tengo a un hijo, nieto, hija, nieta, o qué sé yo, que ande con un spray y que se le antoje pintarle el gorro? O sea, ya no lo van a surtir, ya no lo van a surtir. Por el amor de Dios, hombre, Dios mío de mi santa vida, bendito Dios. Y eso, y eso que ya comí, y eso que ya comí, si no, si no hubiera comido, ahorita estaría saliéndome lumbre de puro coraje del mal servicio que tenemos aquí en nuestra ciudad de Camargo. Señora, me da muchísimo gusto verla ya reír. Sí, gracias a usted. Gracias a usted, porque a ver si así, con lo que le está diciendo, vengan, a ver si así. Van a venir, ojalá y vengan, mi querida amiga. Cuídese mucho, feliz año nuevo. Igualmente. Feliz año nuevo a aquellos viejos que ellos son santo claus, gracias a ellos. Gracias, gracias. Ay, mis vidas, ay, mis vidas hermosas. Feliz año, veis. Pasa bien y ya, dale el gas y no, pues con leña, hombre. Sí, sí, sí. Es mucho mejor, ¿verdad? Con leña. Así es. Y se cocen mucho mejor los tamales. Y los frijolitos salen riquísimos. Ajá, sí, está bien. Gracias señora, cuídese mucho. Igualmente. Hasta luego.